Viene a Pablo, el pueblo hondureño que nos mira a través de HCH y nos sintoniza también en la radio. En efecto, Alex, el 17 de marzo, de manera personal, planteamos en nuestras redes sociales cuál era el panorama que se le esperaba al pueblo hondureño en relación al cobro de servicios básicos, en relación al cobro de préstamos con la banca, en relación también con los servicios básicos privados que son relacionados a lo que es el internet, la telefonía celular y lo que tiene que ver con el cable. Hoy los hondureños nos encontramos en una situación compleja. En función de eso, el 17 de marzo nosotros planteábamos y le decíamos a la gente que era importante dar tiempo o gracia a aquellas personas que tenían préstamos en la banca. Y en efecto, el Poder Ejecutivo se reunió con la Comisión de Banca y Seguros y con los banqueros y determinaron que por cuatro meses no iban a cobrar nada, es decir, cero centavos, cuatro meses de gracia e iban a ampliar el periodo de tiempo. Y nosotros lo decimos con propiedad porque entendemos de esto, porque hemos estado metidos durante décadas en negocios, es que podemos hablar con propiedad. Sabemos lo que es pagar planillas, sabemos lo que es pagar locales comerciales, sabemos lo que es pagar el servicio de energía, de agua, de internet. Y el otro tema era el tema de préstamos, que la gente al no tener ingresos, ¿cómo va a pagar sus préstamos? Pero atinadamente el Poder Ejecutivo vino, se sentó con la banca, el presidente de la República y con la Comisión de Banca y dieron ya cuatro meses de gracia y no fue necesario que esto fuera el Congreso Nacional. Ahí mismo en ese video dijimos nosotros, es importante no suspender el tema de la energía eléctrica y también no se puede suspender el tema del agua. Al pueblo hondureño le debo decir hoy que el Poder Ejecutivo, a través de la CRE, ya dio instrucciones para que EEH no suspenda los servicios de energía eléctrica. Así que en este momento los servicios de energía eléctrica están suspendidos mientras dure el tema de la crisis de esta pandemia del COVID-19. Y en Sana, aquí en la capital y en el resto del país donde administra todavía el agua, fueron los primeros que dijeron que quedaban suspendidos los cortes de agua, que es un tema de derecho humano. Así que también nuestro reconocimiento al Poder Ejecutivo por esto que ha venido haciendo. Pero por otro lado, han quedado cosas en el aire, como por ejemplo qué va a pasar con el servicio del Internet, con el servicio del cable y con el servicio de la telefonía, que son servicios públicos pero de manera privada. Entonces en lo personal platicábamos con el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el abogado David Matamoro, que platicamos temprano también con el presidente de la República, porque esto debe de ser en sintonía, debe de ser en armonía. Mira, aquí no es un tema de que alguien se va a llevar mérito o algo, sino lo que queremos al final es que el beneficio le llegue al pueblo, que lo presentó fulano, que lo presentó mengano, pues ahí están los temas que ya se han ido cumpliendo sin necesidad de que esto vaya en el Congreso y el reconocimiento de las personas que han aportado. Ahora, este tema sí, el tema de los servicios privados va a un decreto de ley que ya en un ratito lo vamos a hacer público, que lo tenemos nosotros listo, Alex, Rina y Pablo, desde el 17 de marzo. Y nosotros vamos a hacer eso en un ratito en nuestras redes sociales para que con evidencia mostrar cómo ha sido el tema. Entonces se garantiza el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas, las cuales presentan un indudable carácter transversal para la realización de un número de crecientes de actividades económicas, sociales y personales, por lo que los operadores de telecomunicaciones deben de mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y contratadas por sus clientes, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos durante los meses de marzo y abril del presente año mientras dure la pandemia del COVID-19. Además, se suspende el corte mientras dure la pandemia del coronavirus de servicios de cable e internet. El pago del mismo, entonces hay un decreto que le antecede, que es en relación al tema de energía electrónica, en el sector residencial deberá deprotearse en un máximo de seis meses, es decir, en seis meses usted puede readecuar la deuda y si las compañías, que es lo que iba a hablar en este momento, David Matamoros con ellos, lo puede hacer en el plazo de un año, pues mejor. En el tema de los contratos de arrendamiento, que es algo que es importante, porque al momento que la gente no tiene clientes, no vende, no produce, usted tampoco puede pagar. Entonces se está creando un capítulo especial en las medidas aplicables en los arrendamientos, el artículo 6 establece que comenzando de marzo y hasta diciembre del presente año no van a ser aplicables las cláusulas contenidas en los contratos de arrendamiento que exijan el pago de interés en moratorio por retraso en las cuotas de pago y también se autoriza a las mismas a dar un descuento hasta de 50% de descuento o por el contrario se le establece un incentivo fiscal de todo el descuento que le dé que se le otorgue el 100% de renta, de la renta del 100% bruto, que son importantes para poder estimular a la gente que de esta manera o en este momento no puede pagar alquileres y que nosotros también lo dijimos el 17 de marzo que es imposible pagar la renta. Yo debo de reconocer a la banca que ha jugado un papel importante en este país, esos cuatro meses de gracia le dan oxígeno, importante garantizar empleos, pero por otro lado también quiero anunciar una medida que lo platicaba con el presidente en el sentido de que mucha gente que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado salen en cero, es decir, no reciben salario. ¿Por qué? Porque tienen comprometido su salario con cooperativas, con instituciones bancarias y con institutos de previsión. El presidente ayer en cadena daba una explicación... Diputado David Chávez, para que vayamos por partes, ya usted ha explicado y también ha hecho un resumen de temas que ya se aprobaron en el Congreso Nacional como ser el 10%, el tema de arrendamientos, pero lo que más le preocupa al pueblo hondureño o a aquellas personas es el pago de los servicios, principalmente la energía eléctrica. Usted ha mantenido y ha sostenido en estas declaraciones el corte, algo que ya lo sabemos, que no se va a cortar, así lo ha acatado la empresa Energía Honduras, la sugerencia hecha por el presidente Juan Orlando Hernández a la Junta Interventora de que no haya cortes, que se suspendan los cortes, así se ha dado. Pero con los pagos, me pregunta aquí una persona, y le leo textualmente este mensaje. Buenas tardes, Alex. Pregúntele al diputado David Chávez. En mi caso, yo soy vendedora de tortillas. Lo que yo hago a diario, lo hago para pagar los servicios, pero en estos momentos no estoy trabajando. ¿De dónde saco yo el dinero para pagar la energía eléctrica? ¿No podrían trasladar ese cobro para meses después cuando ya estemos trabajando? Uno, el servicio de agua potable, el servicio de energía, que son temas puntuales. Cable, internet, muchas de la población, diputado Chávez, ni siquiera tienen. Miren, gran parte de la gente que consume tantos kilovatios de energía es subsidiada, pero en el sector residencial se le otorga un plazo máximo de seis hasta doce meses para que pueda probartear la deuda. Llene el sector comercial en un plazo máximo de tres meses. Dicha reeducación será aplicable en forma automática y de común acuerdo entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y deberá reflejarse en los recibos de los pagos del abonado. Pero yo en este tema de energía, porque creo que a todos nos toca pagar la energía. A mí el viernes pasado me cortaron la energía en mi casa. ¿Diputado le cortaron la energía a ustedes? El viernes pasado me la cortaron. ¿Pero por qué? ¿No había pagado usted, diputado Chávez? En efecto, no había pagado y estos cortes como lo hacen estos bárbaros automáticos sin avisarle a nadie, imagínese que uno por lo menos tiene la asistencia de tener banca en línea, pero un hondureño que no pueda tener asistencia en banca en línea se mira complicado este tema. Yo por eso desde el 17 de marzo estoy insistiendo de que no se le debe suspender el tema del corte a ningún hondureño, ni a la que vende tortillas, ni al gran empresario que genera empleo. Pero imagínese, diputado David Chávez, que usted, que es el jefe de la bancada del Partido Nacional, diputado del Congreso Nacional, y usted lo vivió en carne propia, le cortaron la luz hace un par de días por no pagarla, entonces si no le hacen caso ni al diputado jefe de bancada del Partido Nacional, Partido de Gobierno, ¿ahora qué va a pasar con los más desprotegidos? No, pero bueno, ya hoy sí el Ejecutivo actuó de forma responsable, reales, y están suspendidos el cobro de energía eléctrica. Pero usted sabe que estas empresas son unos bárbaros, ahí andaban todo el fin de semana en todos los pueblos, en el interior del país, haciendo el tema de revisar los contadores, por otro lado querían estar promediando, o algunos recibos han estado promediando, que son de los temas que vamos a plantear el día de mañana, porque no es posible, hombre, que estén jugando con el pueblo en este tema de energía. Creo que debemos de ser prudentes, sensatos, y sobre todo garantizar la energía, garantizar el agua, y también garantizar, Alex, Rina y Pablo, el tema de los servicios privados. Hablaba con David Matamoro, me decía que él lleva prácticas muy avanzadas ya con los operadores de telecomunicaciones que prestan telefonía celular y cable, y algunos que solo prestan cable e internet, para ver la manera de poder ir anticipándose a lo que nosotros vamos a estar presentando. Lo hablé con el presidente. El presidente está de acuerdo de que no se le puede suspender estos servicios privados a la gente, son privados pero son básicos, así que nosotros siempre vamos a estar velando para que a la gente se le garantice estos servicios. Este es un proyecto que ya está redactado, este es proyecto de decreto, diputado David Chávez. Lo tengo redactado, Alex, desde el 17 de marzo. Pero ya hay consenso, ¿por qué esto es de consenso? Los diputados del Partido Libre, hablaba uno de sus jefes de bancada que él también tiene listo y presentó como propuesta este proyecto que usted está manifestando en este momento. No le ha presentado nada, Alex. Y como dice el pueblo hondureño, aquí no importa quién lo presente, sino que se aplique. Ya sea Jorge Cali, desde Libre, ya sea David Chávez, que es el jefe de bancada del Partido Nacional, don Mario Segura, el Partido Liberal, quien sea, pero lo que queremos es que se apruebe, diputado Chávez, que ya el pueblo está cansado. Imagínense que a ustedes, que es jefe de bancada, autoridad del país, le corten la energía, ahora a doña Juana Sagastumia ya, que vive con lo que hace, vendiendo tortillas. Entonces, ¿es lo que quiere el pueblo hondureño, diputado Chávez? Respuesta, ¿ya va este proyecto consensuado con las demás bancadas mayoritarias en el Congreso mañana, que hay esta reunión virtual? Totalmente de acuerdo, Alex. Lo importante es que se lleve a cabo la ejecución del mismo. Yo creo que puedo decir que en el tema, y vamos a hablar por cosas meramente puntuales. En el tema de la suspensión de energía de corte eléctrico, ya es un tema que no es necesario ni que vaya al Congreso. El Ejecutivo ha actuado de manera acertada y podemos decir misión cumplida. En el tema del agua, el Saná, que fue el primero que se anticipó esto, le dijo a la gente, por lo menos de la capital, y donde también administra agua en el país, en otras municipalidades, le dijo, señores, no le vamos a suspender este vital líquido, que es un derecho humano. En el tema también que anunció el presidente con la banca, que le dijo a aquella gente que tenía préstamos, le dice, miren, señores, no le vamos a cobrar durante cuatro meses, le vamos a darte gracias, no me tiene que pagar ni capital, no me tiene que pagar ni interés ni moro. Claro, es decir, llevamos tres de tres que son misión cumplida. Ahora falta el tema del cable, falta el tema del internet, falta el tema de la telefonía celular. Independientemente, mire, yo en esto me llamo a la sensatez, ahí están mis redes sociales que el 17 de marzo lo presentamos, y lo presentamos porque conocemos del tema. Es decir, cuando un empresario está en apetos y no vende, no produce, y lo mismo le produce, le pasa a la persona natural que vive del día a día, no tiene la manera de cómo pagar. Entonces ya tenemos el decreto preparado, pero también hay algo importante, Alex, porque sobre todo para el sector burocrático del país, y también para el de la empresa privada que tiene comprometido su sueldo con su casa, que tiene comprometido su sueldo con, porque de repente de su sueldo quiso hacer un negocio, pero eso va en la medida que ayer aprobaba el presidente, que mientras dure, este es para el sector trabajador, mientras dure esta crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, queda prohibido la deducción por préstamos e hipotecas a todos los trabajadores que estén en obligaciones con instituciones bancarias, institutos de previsión y cooperativas a efecto de garantizar la alimentación de ellos y sus familias mientras dure la crisis producida en el COVID-19. De igual manera, se autoriza la readecuación de los plazos para el pago de las mismas. En los plazos serán aplazados a una fecha posterior a la que haya cesado este tema de la pandemia. Es decir, yo creo que de ir construyendo, yo creo que el orden de idea y el concurso de todos los que podemos tener la mínima participación para poder influir en bien del pueblo deureño, pues yo creo que es importante. Hablaba con el presidente el día de hoy porque nosotros hicimos un Twitter ayer en el sentido de que el centro cívico gubernamental pues se le hiciera una evaluación a efecto de si el mismo puede estar disponible y poder atender todo lo que tiene que ver relativo con el COVID-19. Le dijo que ya le había dado las instrucciones a la gente de Cinajer que creía que la idea era buena y que toda la infraestructura del Estado tenía que estar a disposición, no solo el centro cívico, sino que toda la infraestructura del Estado. Yo creo que el actuar hoy del servidor público de Alex, Rina y Pablo debe ser pensando únicamente en el bien común, en la solidaridad, solidaridad y sobre todo en el pueblo deureño. Bueno, muchas gracias diputado David Chávez-Madison. Estaremos pendientes mañana únicamente en sesión con los jefes de bancada y hay que dejar claro que mañana es para lograr estos consensos. Luego cuando ya estén consensuados cada uno de estos temas, el diputado Chávez así lo hemos dialogado y así nos lo ha expresado el presidente del Congreso, será una convocatoria para que hagan la votación los 128 diputados que así lo mandan ya las leyes del Poder Legislativo. Totalmente de acuerdo Alex, yo creo que por ahí debe ir y caminar la reunión de la Junta Directiva y jefes de bancada. Yo esperaría que esto del cable, del internet y lo que tiene que ver con telefonía celular sea una edición que ya tenga lista la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el presidente de la República que van en pláticas muy avanzadas ya del día de hoy. Y si eso es así, pues eso no será tema de discusión del Congreso, sino que únicamente será un beneficio para el pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias diputado David Chávez-Madison. Pero rapidito sacamos un par de llamadas telefónicas en milagros compañeros porque...